Inicié repartiendo en una bicicleta y ahora ya he podido adquirir mi moto, gracias a Dios y a la población de Chinandera. Soñar, luchar y querer es poder. Esto nos demuestra el joven José Escurcia. Inició haciendo envíos en su bicicleta para poder llevar dinero a su casa, trabajo que realizó bajo sol y lluvia y habiendo mucha competencia en la zona. Pero esto no desmotivó a este joven a realizar esta labor. Pues fíjate que lo habíamos iniciado en el mes de febrero de este año, 2022, lo iniciamos en bicicleta, con esa particularidad. Y que a pesar de que ya han habido y que han venido muchas empresas transnacionales, internacionales, habíamos tenido bastante aceptación y que había sido una manera también de generar ingresos. Siempre me ha gustado esto de la entrega, de llevar diferentes artículos a diferentes lugares. Y siempre había tenido esa iniciativa, pero bueno, es hasta que uno se arriesgue a lo que sabe. Y si no se arriesgue a uno, mentira, no va a poder. Desde sus horas laborales, pedaleando grandes distancias, tuvo recaídas, dando paso a enfermedades que le afectó su salud. Motivos por lo cual José decide ahorrar y así poder obtener su moto para realizar envíos. Pues fíjate que eso es muy considerable, porque, a ver, teníamos el mismo horario, de las ocho y media, nueve de la mañana a seis. Pero, por recomendación médica, me advirtieron de que mejor lo dejara. Porque hace un tiempo atrás había tenido, había estado algo enfermo, en verdad, de los riñones, entonces podría haber recaído nuevamente. Entonces, pues es drástico, la verdad, porque es muy cansado andar en bicicleta. Terminamos, es auto y asoleado, quemado, ¿verdad? Y ahí en moto es otra cosa, pues es mucho más cómodo, descansar menos, hacer pedidos más rápidos. Una de sus motivaciones por el cual José siguió adelante con este proyecto fue la aceptación que tuvo con las personas que lo llamaban solicitando sus servicios y el apoyo de sus padres que siempre estaban con él en cada paso que realizaba. Fue un dato muy interesante y que yo mismo me sorprendí también, ¿verdad? Porque, a ver, hay muchas empresas, ¿verdad?, que en ese momento, que continúan, pues, en moto y que a pesar de eso se me elegía a mí, pues, en bicicleta. Recuerdo una vez que me mandaron a pedir un gallo pinto de una distancia muy considerable, ¿verdad? Y tenía que llevarlo al mercado y para ese entonces tenía bastante pedido. Y yo llegué, la muchacha me lo pidió como a la una. Yo llegué a las dos de la tarde, una hora después, ¿verdad? Y a pesar de eso, siempre se me elegía porque no fue solo una vez, ¿verdad?, que me pidió. Entonces, es muy gratificante ver que se valora el esfuerzo de la persona acá en Chinandeja. Siempre tuvimos la motivación, la motivación de no darnos por vencidos, ¿verdad?, porque todo inicio es duro, pues, y eso es en todo trabajo. Y era cuestión de acostumbrarse también. Busquen la manera de generar ingresos. Yo creo que una manera de aportar también al país, de aportar a nosotros como personas y a nuestros familiares también es salir adelante. Y recordar que no toda la vida estará nuestro papá, nuestro tío, nuestra abuela, sino que también hay que buscar cómo salir adelante por nuestras propias manos, por nuestro propio esfuerzo, ¿verdad?, porque el esfuerzo también dignifica a la persona. Si deseas apoyar a este emprendedor, puedes llamarlo al número 7679-6532, con horario de atención de lunes a sábado de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sería la invitación a que nos apoyen, a que apoyen lo local, lo nacional, y que también, entre todos, nos apoyemos y salgamos adelante. Bueno, el número que me pueden contactar es el 7679-6532. Ese va a ser el número. El nombre que hemos elegido es de Falcon Express, ¿verdad?, por la velocidad y la manera que tiene de poder movilizarse. Esta ave, ¿verdad?, es muy particular también, y es una de las aves que más velocidad puede adquirir al momento de volar. Por eso es el nombre también. A ver, darle la gracia a los que me estuvieron apoyando cuando había iniciado en bicicleta, porque vi a mucha gente, muchas amistades, y también personas que no he tenido el placer de conocer apoyándome, y eso es muy gratificante, muy maravilloso, la verdad, apoyar al emprendedor. El emprendedor siempre adquiere riesgo al momento de emprender algún negocio. Es un riesgo totalmente que lo hace sabiéndolo, ¿verdad? Y ahora esperando, pues, el apoyo de esas mismas personas y también de toda la población china de Ghana que pueda también adquirir otro servicio, que vamos a estar siempre en la orden con mucho esmero, con mucho respeto, responsabilidad y confianza al momento de brindar nuestro servicio a toda la población. Sin duda alguna, este es un ejemplo a seguir y luchar por lo que deseamos para obtener el éxito con trabajo y dedicación. Gracias a Dios y el apoyo de los chinandeganos por hacer crecer a estos emprendedores. ¡Suscríbete a nuestro canal en YouTube! ¡Conéctate Chinandega!